¿Qué terminaste? Oiga, qué rápido se tomó ese batido. Llegó justo a tiempo. Entonces, ¿lo podemos probar? Claro que sí, de una. Vaya. Voy a ir con cuidado a este bebé. Ahí está. Oiga, él... ¿Qué pasa, Alon? No me estoy sintiendo bien. Tranquila. Respira profundo. Señor, no me estoy sintiendo bien. Tranquila. 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 No me estoy sintiendo bien. No me estoy sintiendo bien. No me estoy sintiendo bien. No me estoy sintiendo bien.